¡Muy buenas una vez más a Polimatic! En esta ocasión quería hablar sobre la diferencia entre empáticos empoderados, como yo les llamo, y empáticos sumisos. La diferencia principal entre un empático empoderado y un empático sumiso consiste en el tipo de empatía que tienen y cómo la gestionan. Un empático empoderado es una persona que tiene una empatía equilibrada, una persona que empatiza tanto con los demás como consigo mismo. Es decir, tiene en cuenta por igual las necesidades ajenas y propias. Y en ese tener en cuenta las dos cosas, pues encuentra un equilibrio, ¿no? Es decir, ni me sacrifico por ti, ni tampoco te aplasto o soy un egoísta y demás. Mientras que el empático sumiso es todo lo contrario. Es una persona que sólo empatiza con los demás, sólo tiene en cuenta las necesidades ajenas, endiosa a los demás, y a él se pone en un segundo plano. Cosa que hace, evidentemente, pues que se acabe convirtiendo en una persona sumisa. Es decir, su único propósito es servir a los demás, pero servirlos en el mal sentido. No de ayudar a los demás, sino ya servirles, obedecerles. Entonces, un empático sumiso es una persona que tiene una empatía tóxica totalmente, una empatía mal llevada, una sobreempatía, que podríamos decir, en el sentido de que sobreempatiza con los demás y consigo mismo no lo hace en absoluto. Entonces, es importante distinguir estos dos tipos de empatía, porque además, según el tipo de empatía que tú tengas, según cómo la gestiones, vas a ser una persona más expuesta a la toxicidad ajena, más expuesta al abuso narcisista o menos. Ya hablaba en otro vídeo sobre la empatía, cómo gestionarla. En este simplemente quería hablar un poco de la relación entre la persona empática y la persona narcisista. ¿Por qué? Pues porque el empático sumiso es la víctima perfecta del narcisista, porque son personas que anteponen las necesidades ajenas a las propias. Además, suele ser gente también con mucho sentimiento de culpabilidad. Y se sienten mal, se sienten culpables por poner límites a los demás, por hacerse respetar, por reclamar cosas. Son gente que se siente culpable por eso. Entonces, cuando ven a una persona que los está abusando, que está tratándoles como no debe, no reclaman, no ponen límites, no frenan esos abusos. Entonces, claro, el narcisista es una fiesta para él, ¿no? Y digo, bueno, pues yo sigo abusando de esta persona, ¿no? Otra cosa que tienen muy significativa a los empáticos sumisos es que ni siquiera quieren ver la toxicidad ajena. Yo he hablado con algunas personas que son empáticas y cuando yo les hago ver que otra persona las está tratando mal, pues no se dan cuenta. Sencillamente anulan eso, no lo quieren ver. No, eso no es para tanto, no hay que exagerar tanto las cosas, no sé qué, pero pobre... No, no, pobre, ni hay que exagerar ni nada, te está tratando mal. Entonces, cuando tú te niegas a ver la maldad ajena, pues evidentemente eso pasa desapercibido para ti. Entonces te pone a estar tratando mal y tú no lo quieres ver. Aunque a nivel sentimental eso evidentemente sí que se percibe y sí que tiene un precio a nivel emocional, ¿no? No vas a estar a gusto con estas personas que te tratan mal. Por más que tú quieras negarlo, no va a dejar de ser cierto que te están tratando mal. Hasta esos extremos llega muchas veces la ceguera del empático sumiso que incluso hay momentos en los que los psicópatas y narcisistas directamente dicen abiertamente serlo. Que una persona te diga abiertamente que es tóxica no es un acto de honestidad. Es simplemente un acto de faltarte todavía más el respeto y la inteligencia, ¿no? Porque es como decir, mira, te digo a la cara que soy tóxico, que soy tóxica, que soy narcisista o psicópatas directamente y me da igual decirte a la cara porque imagino que tú no te vas a dar cuenta y lo vas a tomar como una cosa de broma, ¿no? A ver, una cosa es decirlo broma realmente, otra cosa ya es decirlo en serio, pero esperar que tú no reacciones, ¿no? Entonces, esa es la última técnica ya del narcisista, ¿no? Te lo dice abiertamente para crear una falsa honestidad y para que tú confíes en esa persona y pienses, bueno, si esta persona está siendo honesta en decirme que es tóxica, pues es una persona honesta. Pero no, te está siendo honesto en el hecho de ser tóxico, ¿no? Entonces, no caigáis tampoco en estas trampas. Entonces, una persona con alta empatía tiene que saber gestionarla y tiene sobre todo que aumentar también su autoestima y dejar de lado todas estas creencias tóxicas de culpabilidad y demás por reclamar cosas, por hacerse valer. No te sientas culpable por eso. Eso es una cuestión de pura autoestima. Si tú te apreces a ti mismo, no te vas a sentir culpable por apreciarte a ti mismo, como defenderte, protegerte y reclamar de los demás que te traten como mereces, con la dignidad y respeto que te mereces. Y gran parte de esto proviene del hecho de considerar que ser sumiso es ser buena persona. Servir al otro, anteponer las necesidades del otro a las mías, es ser buena persona. Eso es una gran falacia, un gran sesgo, totalmente tóxico para quien lo adopta. Y por el contrario, poner límites, ser rebelde, no es ser mala persona. Es simplemente defender tu libertad y tu dignidad. No hay que confundir el ser bueno con el ser sumiso y el ser malo con el ser rebelde, porque es justo lo contrario. Ser sumiso es lo que te va a traer problemas en la vida, ser rebelde es lo que te va a hacer que protejas tu propia libertad y tu dignidad. Esto también por qué pasa. Muchas veces no sabemos equilibrar la energía femenina con la energía masculina. Todos tenemos estas dos energías. La energía femenina la podemos equiparar más a la empatía, a la sensibilidad, al cuidado y demás. Y la energía masculina la podemos equiparar más a la individualidad, al poder, la iniciativa, etc. Las personas suelen ser o una o la otra. Suelen ser o muy masculinas o muy femeninas, o por lo menos tienden a reprimir una de las dos partes. Todas las personas muy empáticas tienden a reprimir la parte masculina de sí mismos. Esto es un fuerte desequilibrio en tu psique. Eso va a hacer que estés totalmente expuesto a los demás, totalmente débil, porque tú tienes que incorporar esa parte de ti mismo también. Lo mismo con las personas muy masculinas. Tienen que incorporar la parte más sensible, más empática, para no convertirse en personas totalmente autoritarias, egoístas y desconectadas de sus emociones. Entonces hay que encontrar un equilibrio entre esas dos fuerzas. No puedes dejar una de lado. Una te va a dar mucha fuerza, pero poca sensibilidad, poca profundidad. Otra te va a dar mucha sensibilidad, mucha empatía, pero poco poder. Entonces hay que equilibrar esas dos energías, aunque yo sé que es un poco difícil, a mí mismo me cuesta, pero ese es el objetivo. Y bueno, pues ese sería el vídeo hasta hoy. Si queréis saber más en profundidad, saber técnicas más precisas para cómo empoderaros, siendo personas altamente empáticas, os recomiendo que veáis el vídeo que he comentado antes, lo dejo en la descripción, para que esa empatía no se vuelva en vuestra contra, para que sea una empatía, pero llena de poder. Es decir, una empatía junto con el poder. De esa manera, pues no va a ser una empatía tóxica, una sobre empatía que va a permitir el abuso por parte de los demás. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Deja tu buen like si te ha gustado. Suscríbete al canal para hacerlo crecer. Da la campanita para estar atentando los siguientes vídeos que voy a seguir subiendo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Me aplaza anunciar también que estoy ofreciendo sesiones de coaching. Yo tengo una titulación universitaria en coaching, también en filosofía. Para quien no lo sepa, el coaching es un método ideado para solucionar problemas psicológicos, existenciales y personales. En mis sesiones lo que ofrezco es la aplicación del método psiconuclear. Un método de solución de problemas que he ideado yo mismo, en el que ofrezco una teoría general de la mente y en base a la misma cómo podemos intervenir en el sistema de creencias de la persona para identificar la idea raíz que está provocando tu malestar y a raíz de ahí sustituir esa creencia tóxica por su creencia opuesta, que es la creencia sana y que va a producir de manera inevitable que ese malestar desaparezca y se sustituya por un estado de bienestar. Si te interesa saber más sobre el método psiconuclear, te dejo un link en la descripción en la que tengo una serie de vídeos donde expongo este método. También voy a dejar escrito un artículo en mi blog personal en el que explico en qué consiste y también cómo estructuro la sesión, cómo estructuro la serie de sesiones de coaching. Así que ya sabes, si estás interesado o interesada, solo tienes que contactarme en el número de teléfono que dejo abajo y lo hablamos tranquilamente. Un fuerte abrazo.